Miren ustedes, una tragedia fue lo que sucedió luego del acto de rebeldía de un hombre de nacionalidad haitiana que se lanzó de un autobús de la Dirección General de Migración, en donde era transportado junto a otros también compatriotas detenidos en operativos de migración en la ciudad de Santiago. El hombre no pudo ser identificado, todavía no ha podido ser identificado, de hecho, porque nos informa Migración que no tenía documentos y que la situación que siguió a esto fue de mucha tensión, de hecho, porque es una autopista de mucho tránsito, el hombre se lanzó y lo que menos se imaginó es que inmediatamente él cayera el pavimento, vendría un rápido vehículo que le quitaría la vida. La migración estaba parada ahí, el camión, y ahí cuando quede la gente, fue a pagar, y cruzó la pista, en el momento que iba a cruzar la pista, y viene a hacer esa guaguita, pero la culpa lo tiene en la migración, porque si una gente se manda, usted no puede mandar atrás de ella. Una gente se manda, tiene que parar ahí, pero no tengo que mandar ahí. Una vez, cuando yo veo que se pasó el caso de eso, yo se fue. Nadie familiar de ahí no sabe si murió o si no murió todavía, pero lo que no tiene aquí, se pierde. Pero la gente no es culpa, la migración no es culpa. Les recuerdo que los operativos han sido muy activos en los últimos días, porque en la ciudad de Santiago, adicionalmente, la alcaldía se ha sumado, dando soporte a la dirección de migración. Gracias. Gracias. Gracias.